Felicidades preciosa, aquí te canto esta canción, hoy por tu, por día de tu santo, y pues gracias Mari Pimentel por pedirme que se la cantara. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Y así nomás Felicidades preciosa Mira que ya amaneciendo